Hola, buenas noches, soy la Cineestas y estamos con Vivian del Festival Internacional de Cine Judío, ¿verdad? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre la temática que tiene el festival, precisamente en tiempos tan compulsivos como los que vivimos hoy en día? Claro que sí, este año tomamos la decisión de hablar de migración y nos dimos cuenta que todos somos migrantes o seremos migrantes en el mundo. El mundo está pasando por una situación muy delicada en ese tema justamente y nosotros queremos demostrar cómo el cine puede borrar muros, ¿no? En lugar de construir muros, se está construyendo puentes para poder unir y para poder hacer mucho más dinero. Algo muy interesante también de esta edición es que están llegando a más salas, a otras ciudades, además de la muestra que tendrán posteriormente en universidades. Claro, la idea de que vayamos a más salas y la idea de que estemos en muchas más sedes de Cinepolis y de Cineteca Nacional es que podamos llegar a más gente. Este año por primera vez nos abrieron las puertas de Morelia y la verdad es que nos da muchísima emoción. Vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en Cancún, vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Guadalajara, bueno en Morelia como ya les dije y la idea es pues expandirnos cada vez más, ¿no? Poder llegar a mucho más público y que cada persona que vea estas películas se pueda llevar además de entretenimiento un mensaje, un mensaje para poder crear un entorno mucho más amoroso y tolerante. ¿Qué nos puedes platicar en especial del tipo de películas que ustedes están proyectando? Porque justo lo que vimos ahorita con Tel Aviv que además todo el cine de Medio Oriente toma situaciones como muy sencillas y de que se pueda hacer un cine independiente de buena calidad. Y claro, y de buena calidad y no nada más de buena calidad, también sin necesidad de tocar fibras tan delicadas, ¿no? Como la película que justamente Tel Aviv en Llamas que acaban de ver, la idea es poder, es un poco reírnos de nuestra realidad por más fea que esté y también poder mostrar el abanico de posibilidades que hay en la cultura judía, ¿no? No únicamente somos un festival ni de derecha ni de izquierda, nosotros queremos mostrar las posibilidades y que cada quien haga su propia crítica y su pensamiento crítico y que cada quien genere lo que tenga que generar en su mente para llevarse una moralera y sí, hacer cine independiente que es, pues cada vez hacer más cine independiente, al final no a todos les gustan las películas de Hollywood, no a todo el mundo le gusta el cine comercial y siempre se agradece tener opciones culturales en la carcelera, entonces, pues sí, nosotros siempre queremos ser una opción cultural y curiosamente también somos una opción no cultural, porque también a mucha gente que le gusta el cine comercial va a ver nuestro cine porque, bueno, no es nuestro, pero va a ver nuestras películas porque al final tocan temas universales, pero también como muy específicos de ciertos momentos de la vida cotidiana. Además de Tel Aviv, ¿qué otros títulos tienen en la muestra de este año? Vamos a tener El Árbol de Higo, vamos a tener Los Disidentes, Ser Niño de Nuevo, bueno, Tel Aviv en Llamas, vamos a tener Pinsky, Vaca Roja y El Desafío. Son siete películas que están perfectamente programadas para que se puedan ver durante una semana o todo es el fin de semana, entonces no hay pretexto. Sí, cineastas MX, síganos en FICJM, en Instagram, en Twitter, en Facebook, FICJM.org, nuestra página de internet para que se enteren que vamos a regalar boletos, vamos a tener eventos especiales todo el año, entonces para que nos acompañen y nos ayuden a compartir y a recomendar este cine que la verdad es un proyecto muy importante para nosotros. Gracias.